Una escuela, una afición, un club. Lada del Angreo. Sviti Sánchez García, bienvenido. Presidente del Lada del Angreo. Sí, pues bueno. ¿Cómo aterriza usted en el club? Por suerte, por suerte presidente del Lada del Angreo. Pues fue en el verano de 2012, el club, bueno, soy nacido del Lada, vecino del Lada, toda mi vida se desarrolla allí y por una serie de circunstancias, pues bueno, el club está un poco en una situación bastante difícil en muchos aspectos. Junto con un grupo de amigos lo comentaron y bueno, nos sumamos y ahí estamos. Muy contento, muy satisfecho de lo que se hizo. Al principio fue un riesgo, pero bueno, tengo detrás dos, tres amigos de una junta directiva que están ellos en la misma y a los cuales, bueno, aprovecho esta ocasión que me das, pues bueno, para acompañarme desde el primer momento y ahora posteriormente, bueno, estos dos, tres años, por la labor que están haciendo y la labor que llevan a cabo. ¿En qué año nace el Lada del Angreo? En 1987. ¿Ya son años? Sí, 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 la verdad que sí, bueno, a mí me tocó, ya teó, que como te comentaba antes, como vecino del Lada, pues bueno, me tocó ver la fundación, el campo antiguo de tierra y bueno, después, por suerte, repito, me tocó ser jugador del club en una época cuando yo había regresado de León, en mi periplo por la cultural, como entrenador amigo, pues todo el sur de jugar algunos partidos allí y después me tocó entrenar el equipo regional y ahora, pues, aumenta un poquitín la suerte y un orgullo, pues, ser presidente, haber cogido el club y haber sido, es jugador, es entrenador y ahora, presidente. ¿El volver a reactivar el Lada del Angreo ha sido para ti un reto? Sí, la verdad que sí, desde un principio, bueno, yo creo que soy hombre de deporte, como digo en todos los aspectos, me encanta y bueno, jugué, entrené y esta faceta, fue un reto, no contaba con ella, lo que pasa que, bueno, como muchas veces pasan cosas en la vida, lo tenía, por decirlo, lo tenía previsto, programado, pues a lo mejor un poco más adelante, con el paso del tiempo, pero bueno, ya sabemos cómo es la vida en un momento dado, se da la ocasión, una serie de circunstancias, ves que hay gente que se preocupa con el equipo del pueblo, vecinos, amigos que ven que aquello no estaba en las mejores condiciones posibles de ningún aspecto y bueno, te animas y ya te digo, pues, muy contento, muy satisfecho y estoy muy orgulloso, ¿tuviste miedo al fracaso? No, yo creo que no, porque, hombre, la situación, repito, era complicada socialmente, deportivamente y económicamente, pero, y procuro en todos los aspectos de mi vida, personal, social, profesional, darlo todo y lo que sí tenía seguro, luego, repito, agradecer a la gente que está conmigo desde el principio, si hacemos las cosas bien y se trabaja, pues pueden salirte bien o mal, si nos haces mal, te sale un mal fijo y yo estaba seguro que si nos acompañaban un poco el primer año, aspectos de confianza de la gente y una buena respuesta, que iba a salir adelante, bien es cierto que tampoco, si me preguntas, en el verano de 2012, que íbamos a tener tantos equipos, tanta masa social, familias y niños a nuestro alrededor, con tantos equipos en el club, también te digo que no, que no me creo, que ahora mismo, tres años después, tuviéramos tantos equipos. O sea, tener una persona satisfecha y contenta. Sí, hemos satisfecho y muy contento ahora mismo, pues, encantado de lo que estamos haciendo, viendo lo que había y lo que tenemos ahora mismo, agradecer, bueno, antes a la Junta Directiva y, como no, a las familias, a los niños, a los chavales, entrenadores y toda la gente que nos ayuda en todos los aspectos, pues, bueno, como siempre se dice, sin ellos no hubiera sido posible. Y, bueno, también en todo hay que tener un buitín de suerte, pero, bueno, un amigo mío que entrenado siempre dice lo mismo. Dios mío, que cuando me venga la suerte, que me pille trabajando, que me pille haciendo cosas, porque me pilla descansando, me pilla sin hacer nada, me pilla en el sofá, pues, está claro que no vamos a ningún sitio. ¿Cuántos críos forman esta gran familia de la Dama, aproximadamente, eh? Ahora sí, aproximadamente, contando todos los equipos que tenemos más para las escuelas de iniciación, que tenemos, pues, nada, igual tenemos unos 200 aproximadamente, unos 250 chavales. ¿Cuántos equipos? 15, pues, 15, porque ahora mismo, bueno, vamos a tener también un equipo, apostamos al vez de poco, un grupo de chicas que estos años jugaban en el fútbol sala y lo mismo, pues, en las circunstancias de año quedaron un poco, apareció en diversos medios que necesitaban un poquitín de ayuda y, bueno, pues, desde el club intentamos apoyar a todo y en todos los aspectos, también causas solidarias y, bueno, pues, ¿por qué no? Y, bueno, entonces, ahora tenemos 14 equipos de fútbol, tanto de fútbol sala como de fútbol 8, de fútbol 11 y va a haber un equipo de fútbol sala femenino amateur. ¿Ya no tenéis problema con el terreno de juego, no? No, no, pues, bueno, ahora la verdad que, sí, gracias a muchas partes que colaboraron, la directiva llevamos mucho tiempo luchando, luchando por el terreno de juego, por elegir momento en el Coto, por tener la posibilidad de gestionarlo y ahora, bueno, desde este año, pues, el club es el propietario, por decirlo de alguna forma, entre comillas, llevamos la gestión nosotros y, bueno, es una ayuda en todos los aspectos, porque para los equipos una satisfacción para la directiva, un premio a la labor que estaba haciendo. Económicamente, pues, mucho más que un salvavidas, porque antes era un lastre muy, muy importante. Y, entonces, ahora, pues, nada, ya lo intentemos llevar de la mejor forma posible, contando colaboración con materiales de familias y demás, pero, bueno, ha sido todo un alivio. Hablemos de presupuesto. ¿Cuánto manejáis al año? Uf, pues, esa pregunta, aunque no les guste que desnombre, creo que sería para Julio y para Pepe, que son los que llevan, los que llevan el dinero. Bueno, bien, aproximado. Uy, no, de verdad. Es verdad que no te sé decir sobre qué, verdad, no. 15 equipos, mucho trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que eso es un imparar. Sí, me gustaría que mucha gente a veces comenta que creen que, que creen que es fácil o que no lleva tiempo, pero, bueno, detrás verdaderamente de todo lo que vemos de jugar los sábados, de una junta directiva, de ropa, de balones. Hay mucho trabajo desde meter fichas hasta ir al ayuntamiento, hasta ir a la federación. Niños enfermos, padres, hay mucho, mucho trabajo, pero, bueno, merece la pena. Lechas horas, muchos días, un poco de sacrificio, pero, te repito, es para estar muy, muy satisfechos. ¿Las instalaciones se utilizan prácticamente toda la semana? Sí, sí, de lunes a viernes, pues, bueno, hay entrenamientos, hay entrenamientos de todos los equipos. Unos días acaban, algunos equipos acaban primero, otros días acaban más tarde. Y luego ya los sábados, pues, bueno, es la jornada que podemos decir prácticamente que, que todos los equipos entran en lice, entran en competición, y desde primera hora de por la mañana hasta, por la tarde, pues, bueno, están los equipos de la de Juana. Como bien decías, tienes ya un equipo de fútbol femenino, ¿para cuándo lo regional? ¿O es demasiado prematuro hablar de ello? No, no, el regional, bien es cierto que, desde hace año, año y medio, dos años, pues, bueno, siempre tenemos alguna, algún grupo de gente, de chavales, que se dirigen a nosotros para intentar volver a hacer regional. Pero, bueno, con la junta directiva, y siempre llegamos a la misma conclusión. Nos encantaría, y estamos con las puertas abiertas siempre a todo, como sucede ahora mismo con este grupo de chicas que van a practicar fútbol, fútbol sala femenino. Estamos abiertos a todo y le damos algo que haga falta. Pero hay una serie de premisas. Lo que había, en el verano de 2012, era feo y poco. Ahora mismo, pues, disponemos de... Está a todos los niveles de material, económicamente, socialmente, está todo muy bien. Los chavales bien atendidos disponen de todo. Si hacer un regional, supondría quitar, por decir la palabra, ante comillas, quitar, o dejar de ayudar a las familias, como alguna que ayudamos, dejar de hacer algún acto solidario, apretar un poco más las clavijas a papás, a mamás, o que los niños no lleven la atención necesaria, o poder hacerles un regalo de vez en cuando, tener algunos detalles con ellos, pues entonces no. El regional será en el momento que sea absolutamente independiente. Nosotros colaboraremos con ropa, con todo lo que esté a nuestro alcance. Pero siempre y cuando no signifique, por ejemplo, subir las cuotas a las familias, dejar de tener balones en condiciones, que los niños no tengan sudaderas, siempre y cuando haya un excedente y no perjudica nada, estamos con las puertas de vértice. Ese es un orgullo sería como finalizar una gran labor, una gran tarea de toda la Junta Directiva desde que empezamos. Pero en las condiciones, por mi parte y por varios miembros de la Junta Directiva, es innegociable. No podemos desprendernos porque al final los diamantes son los peques, los diamantes son las familias, y lo que hemos conseguido, que bueno, es muy muy importante. Quizá dentro de unos años nos demos cuenta y valoremos verdaderamente lo que hemos conseguido. ¿Cómo vais de sponsor? ¿Colaboráis mucho? Bien, bien, la verdad que lo mismo que antes agradecía a familias, jugadores, niños, pues bueno, los sponsors bien. Prácticamente cada equipo tiene un sponsor, están colaborando, todos con nosotros, y bueno, no tenemos ninguna queja, al contrario, es de agradecer. Y yo creo que, bueno, también les anima, como a las familias y peques, pues bueno, que por encima de todo, vamos a lo fácil, vamos a lo familiar, vamos a lo sencillo, vamos al sentido común. Y bueno, ven que todo lo que aportan, que va primero para los peques y después para los padres. ¿El Adalangreo Fiti es una gran familia? Pues yo creo que aquí, ese sí que es el verdadero mérito que tenemos, es el nuestro primer y único objetivo, y a partir de ahí, pues todo lo que venga deportivamente o socialmente, se agradece, pero bueno, ante todo pretendemos ser normales, ser sencillos y hacer las cosas. Que algún error cometemos, como todos en todos los ámbitos de la vida, pero bueno, como digo yo, hay que intentar ir limando los límites de la perfección. Si un año cometemos cuatro errores, pues a la siguiente nos gustaría cometer tres. Pero ante todo eso, intentar ser educados, ganar, perder, bueno, es importante, a todos nos gusta ganar, por supuesto, pero bueno, intentamos que sea un poco secundario, ser una familia, ser solidarios, ser sencillos, y los niños que estén a gusto y dándole, intentando dar una especial reponderancia al tema de estudios. Porque hay equipos, como comentan a veces, que pueden entrenar más, pero bueno, ante todo, mucha facilidad, mucha flexibilidad con los entrenamientos de los niños, no pueden ir un día, que vean otro, y eso es algo sin ecuán. Familia, sentido común, sencillez, solidaridad y transparencia. Fiti Sánchez, señor García, presidente de la Galán Grego, gracias. Gracias a vosotros. Hola, José Mario. Hola, buenas. Por ese nombre nadie te conoce, ¿no? No, no, nada más que por Chutu. Por Chutu. ¿Cuántos años llevas aquí en Congrado de la Galán Grego? Pues aproximadamente unos 12 años. Oye, ¿y cuál es tu misión? Pues yo he colocado la ropa, la ropa de jugar y de entrenar y todo. Oye, ¿y cómo te tratan los chavales? Muy bien. No tengo quejas de ellos. O sea, te obedecen en todo, ¿no? Sí, sí. Hay algún travieso, pero bueno. ¿Y la junta directiva cómo se porta, Chutu? Muy bien. Los cabrones son los entrenadores. Los entrenadores, sí. ¿Qué pasa con ellos? Uy, hay cada joya, pero son buenos chavales, ¿eh? Tú eres helada de toda la vida, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué supone para ti estar allegado a este gran club como es el helado de la Galán Grego? Hombre, pues un gran honor y llevo el helado en el pecho. O sea, que diría que lo deje y lo vas a pasar mal, ¿no? Hombre, pues claro que sí. Gracias, Chutín. Muy bien. ¡Gracias! 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 Y estas son las imágenes del nuevo proyecto de un club. Una afición, una afición, una escuela... ¡Suscríbete al canal!